En este videotutorial vamos a ver dos opciones muy interesantes. Una es cómo incorporar una firma en nuestros correos electrónicos y la otra es activar la funcionalidad deshacer. Ambas funciones se activan en el menú general del panel de configuración. En cuanto a la firma, vamos a encontrarla desplazándonos en este menú hacia la parte de abajo. Por defecto, la opción va a estar desactivada, como podemos observar en la pantalla. Así que la activamos y podemos incluir algunos datos como nuestro nombre, apellidos, nuestro alu de la universidad y el grado del que somos estudiantes, por ejemplo. Además, podemos ajustar el estilo de la firma poniendo, por ejemplo, nuestro nombre en negrita o el alu en cursiva. También podemos insertar una foto o logotipo. Nosotros, por ejemplo, hemos subido la foto del logo de la universidad, de la laguna y la vamos a incluir en nuestra firma. Por defecto aparece en el tamaño original y lo que podemos hacer es ajustarlo para que sea más cómoda la lectura de nuestra firma a tamaño pequeño o mediano. Por último, está la opción insertar esta firma antes del texto citado en las respuestas y quitar la línea de guiones que separa los dos textos. Esta opción es muy interesante tenerla marcada ya que hará que nuestra firma en las respuestas vaya inmediatamente después de nuestra respuesta y no al final de todo el hilo de respuestas del correo electrónico. Así que con todas estas opciones activadas y marcadas procedemos a guardar los cambios. Podemos ver que los cambios se han guardado si redactamos un nuevo correo en el que escribiríamos aquí el cuerpo de texto y veríamos que la firma ya aparece insertada automáticamente. Si en algún correo no nos interesa que apareciese, por ejemplo, nuestro alu podemos editarla en el cuerpo del mensaje y ya con esto la firma aparecería modificada únicamente en el correo electrónico en el que eliminamos esa parte de la firma. Además, la opción que activamos la de insertar la firma inmediatamente después de nuestro mensaje se vería al responder un mensaje como este donde vemos que nosotros escribimos aquí nuestra respuesta y la firma aparece inmediatamente después de nuestro texto y no de la respuesta del mensaje que nos han enviado que sería donde se insertaría el no activar esta opción. La segunda opción que comentábamos también se activa en el panel general de configuración y sería la de deshacer un envío. Esta opción es bastante práctica y útil en el día a día ya que nos permite con un tiempo estipulado cancelar el envío de un mensaje. La opción de deshacer el envío aparece automáticamente activa con un periodo de 5 segundos pero es un periodo de respuesta muy corto para darnos cuenta de que un mensaje es incorrecto o tiene alguna errata y cancelarlo así que recomendamos cambiar este tiempo a 30 segundos. Una vez cambiado el tiempo de cancelación del envío bajamos al final de la pantalla y guardamos de nuevo los cambios. Para comprobar que la funcionalidad ha sido activada correctamente vamos a redactar un correo de prueba. Cuando tengamos todos los campos rellenos vamos a enviar el mensaje y vemos que aparece la opción de deshacer aquí abajo. La pulsamos y el envío se cancela y volvemos al editor de mensaje. Una vez estemos editando de nuevo el mensaje podemos agregar más texto podemos incluir un adjunto que se nos haya olvidado o incluir a más personas a las que enviar el mensaje. Ahora que el mensaje está como deseamos enviarlo procedemos a volverlo a enviar esta vez no lo vamos a cancelar pero sí hay que comentarles que si nos cambiamos de pantalla va a desaparecer automáticamente el mensaje de deshacer por lo que ya no podremos cancelar el envío del mensaje. Así que esto sería todo esperamos que estas opciones le sean de utilidad y se animen a utilizarlas.